qué tal amigos somos hobby autos clásicos y miren qué bonito auto clásico ford modelo 1930 el modelo a ahí está amigos la mayor parte está original está en venta amigos vamos a empezar por su frente miren la defensa original amigos les parece su parrilla hermosa joya amigos federación internacional de vehículos ahí está amigos miren los faros la torreta las llantas les parece los rines amigos con el logotipo de ford en el tapón miren y por rayos o rayos mejor que les parece en color beigecito hermosa joya amigos y el rin es 19 que les parece miren vamos a verla de un costado el guardafangos o la defensa amigos por motor miren la leyenda ford en el centro de la puerta miren cuánto detalle trae amigos para estos detalles amigos pero y es un auto totalmente clásico miren yo amo a tula creo que el propietario es de tulanzino les parece su salida de escape una sola amigos su llanta de refacción y antes decían que la suegra iba en la parte trasera miren los que sean de esta época me pueden decir si esa nota es verdad o no placas de hidalgo auto antiguo miren les parece ya nos subimos a la plataforma miren que bonito dibujo les parece la tela imitación a la época ahí están los trapos para limpiarla amigos miren bastante espaciosa vamos a caminar para verla por dentro amigos y verla está en venta amigos miren la marca del vicio su retrovisor amigos creo que ese se lo adaptaron no creo que sea el de la época a lo mejor la moldura sí o el soporte qué les parece este modelo amigos de ford ahí nació la historia nacidos ford nacidos fuertes miren el carrito de juguete así empezamos muchos amigos el volante sí es el original miren qué les parece están los pedales amigos está para un coleccionista amigos miren el botón amigos para el cofre y nada más cuánta historia con estos autos muchos detalles amigos miren los limpiaparabrisas son los originales y son manuales amigos miren aquí está la palanquita para van manejando una mano en el volante y otra cuando llovía en el parabrisas miren es manual ese detallito si no me lo sabía amigos eh el parabrisas es abatible miren para que entre aire obviamente nada más es para dos personas que está algo angosta amigos vean este detalle amigos el pisa alfombras la leyenda ford miren la alfombra amigos ya ustedes me dirán si es retapizada o la original les parece amigos el acelerador el cloys y el freno cuanta historia con esta camioneta amigos vean el bastidor aquí trae una madera amigos si es la original así se usaban o así las ensamblaban antes con madera en el marco de la puerta en lo que llevamos del canal ya dos años un poquito más amigos los marcos de estos vehículos son de madera que les parece el cielo color veicito igual que la tapicería amigos me deleito viendo este tipo de auto es mucha historia amigos vean la tapa de las puertas todo es manual amigos no había cosas eléctricas en estos años el revistero o para poner los cigarros hermosa joya amigos los vidrios color negro es una hermosa joya amigos ahumados o con la película amigos nada más que bonito está y esto obviamente se hace hacia adelante amigos una hermosa joya vamos a ver la suspensión amigos está totalmente de museo eh el color a la marca del refresco mundial color negro con rojo guardafangos en color negro y la carrocería en color negro en rojo perdón los rines frenos de tambor amigos vamos a ver su motor es el original me comenta el propietario miren el alternador nada más si ya es más moderno está ahí el ventilador con el radiador eh su batería cual porta amigos ya 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 se me metí gracias nos vienen a decir que si la vemos por dentro pero ya ya nos dio permiso el propietario su visera un hermoso auto eh me encantó me encantó trae muchos detalles de aforo amigos de esos años eh ahí está amigos para quien quiera es el motor de cuatro bujías ahí las puedan ver cuanta historia amigos yo todavía no nacía cuando hacían este tipo de vehículo pero vale mucho la pena para quien quiera un coleccionista ahí está amigos miren su parrilla me encantó ahí está la torreta amigos sus faros universales que les parece miren logotipo de Ford un excelente auto eh donde nos encontramos amigos en el bazar de la carcacha ahí está la gente que le gusta salir en los videos amigos la traen en una plataforma una ram moderna luce mucho amigos eh vean el retrovisor en la parte alta de la puerta y la visera amigos el precio amigos el precio el propietario pide trescientos setenta y cinco mil amigos trescientos setenta y cinco mil papeles en orden todo en regla amigos ahí está amigos ahí está ahí está amigos nuevamente el precio esta Ford modelo A mil novecientos treinta trescientos setenta y cinco mil trescientos setenta y cinco mil estamos en el deportivo esme en el bazar de la carcacha amigos una excelente joya eh el propietario me que se comenta que tiene todos los papeles en orden eh una hermosa joyita eh está en venta amigos vean este detallito que les parece hay si no se que sea amigos pero creo que es original hay quien tuvo el gusto de ver estos autos me puede apoyar que es ese detalle amigos eh está amigos el precio trescientos setenta y cinco mil para quien guste con placas de auto antiguo papeles en orden está de museo amigos vamos a continuar cápsule y una cañoneta que está en venta amigos vamos a continuar con este que les parece el Bluebeer miren su motor amigos va a estar el propietario vamos a no sabe quién es el propietario no sabe quién es el propietario quiere subirse ah lo quieres vender si es un de cuatrocientos diez es una hermosura que año es? mil novecientos sesenta y cinco nacional es nacional papeles tiene todos los papeles la factura trae timbres atrás eso quiere decir que es viejísima la factura si yo soy el dueño y esta porteada la maquina es viejito pero si anda ok mira a verla si te llaman todos los los reconstruimos ok vamos a verlo amigos basta a pesar que son pequeños son muy espaciosos amigos eh el cielo ya también esta retapizado las viseras amigos vamos a ver el tablero mira nada mas que bonito esta una joya amigos los dos metros marca hasta ciento sesenta el velocímetro amigos ahí esta hay un detalle muy característico de esas épocas de las los engranes que tenían las chapas estas chapas agarraban en diferentes puntos y eso difícilmente lo veremos en un carro actualmente pero si esta es la mecánica viento ok ok aquí hay engranes es un disco de engranes que agarra ahí fíjate ok cuánto tiempo ok estos papeles en orden papeles en orden todo está en está mi nombre el precio el precio el precio partimos de ciento cuarenta y podemos llegar a alguna negociación ok esta en el precio mas o menos del mercado tiene las llantas nuevas tiene el sistema eléctrico nuevo todo se reconstruyó este pintura nueva y está muy completo llanta de refacción tiene todo lo de la época todos los emblemas algún teléfono para que lo localicen el número es cincuenta y cinco diecisiete sesenta y ocho setenta y siete once me pueden mandar un mensaje por whatsapp ok nos lo puede volver a repetir cincuenta y cinco diecisiete sesenta y ocho setenta y siete once estamos a sus órdenes ok muy amable gracias muy amables a esta amigos miren cuánta historia tiene este vehículo amigos ya escucharon el precio y el teléfono miren esta personalizado amigos en azul con blanco la parrilla normalmente era de aluminio la defensa pues era cromada los faros de apoyo son modificados ahi esta la placa miren blue beer hermosa joya amigos lo limpio para brisas trae dos francas tipo rally en blanco ahi esta miren el radio amigos su volante si es el original amigos para quien quiera un auto en venta clásico ya tienen mucha demanda este tipo de carridos ahi esta su permiso provisional amigos vamos a ver la parte trasera sus calaveras son las originales si miren que bonita esta una sola salida de escape la leyenda y la leyenda blue beer miren ahi esta amigos miren cuanta historia tiene aqui en México en otros paises se paga la tenencia y la verificación amigos si nos ven de otro país que no sea México díganos si tambien hay en su pais la tenencia por tener carro hay que pagar aqui en México una cuota y hay que verificar por la contaminación cada aqui en México son dos veces al año ya no se verifica cuando se tienen placas de auto antiguo cuanta historia y cuanta nostalgia con estos dos bellos autos que les presenté el día de hoy con cual se quedan amigos con este hermoso Dabson blue beer 1965 personalizado amigos el motor es el original o con la Ford modelo A 1930 ahi estan los precios amigos los teléfonos cualquier causa por mensaje somos hobby autos clásicos